Siguen las celebraciones, los encuentros por el día de la tradición que se recordó la semana anterior. En este caso, un grupo de adultos mayores en el CPE Vita se encontraron para conmemorar la fecha, pasarla bien, encontrarse y disfrutar de nuestras tradiciones, nuestra cultura gauchesca, nuestras costumbres de campo. Sí, por supuesto, nunca podemos olvidarnos de nuestras tradiciones, así que estamos festejando hoy, junto al grupo Juntos Podemos y junto al grupo de alfabetización de kilómetro 8 y el grupo de alfabetización que funciona acá en el CPE Vita a cargo de Alejandra Costa y de kilómetro 8 de Verónica. ¿Hubo un compartir, un almuerzo? No exactamente un almuerzo, pero sí hicimos una choripaneada, ahora tenemos programado un ratito más una mateada con pasta flora, así que sí, para pasar un día diferente. Importante, ¿no? Porque con la música, todo lo que tiene que ver con lo nuestro, siempre está permanentemente con los adultos mayores que siempre tratan de valorizar eso, ¿no? Sí, por supuesto, ellos no se olvidan nunca de esta fecha que es tan importante y traer a colación lo que ellos han vivido de jóvenes, ¿no? Así que imposible que pase desapercibido este día. Y justamente tuvimos nuestra compañera que es profesora de folclore, Laura Gutiérrez, que estuvieron preparando bailes típicos de aquella época, un mes, un mes y medio practicando para poder bailar hoy. Mis alumnos felices, aparte, esto sirve también para como alfabetización, poder a ellos enseñarles un poquito más de lo que son las tradiciones, porque aparte suele haber, de hecho, yo tampoco soy argentina, así que de todos aprendemos un poquito de lo que son las tradiciones realmente. Así que poder estar acá, poder compartir y festejar con otros grupos, la verdad que es muy importante. ¿Cuántos años tienen más o menos tus alumnos? Y mis alumnos están entre 75, los que me están acompañando, 75 y 60 años, más o menos. Yo soy alfabetizadora en kilómetro 8, en el CPB de kilómetro 8 y en el CPB de Palazzo. ¿Trajeron comida típica de ustedes para comer? Y nosotros como típicos, no sé si te refieres a Chile, y bueno, son importantes las empanadas, nada más que nuestras empanadas, por ahí tienen la variante que es la pasa y la aceituna, y de hecho son muy picantes y el tamaño también es importante, son como las argentinas que son más discretitas.